Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale Aquí Roes comentando y en esta ocasión gente os traigo un video bastante importante Con información bastante tocha ya que se ha confirmado desde hace poco la llegada de la nueva temporada El inicio, la fecha y también pues bastante información más que nos han dejado los de Epic Games Y la verdad es que algunos de vosotros os vais a cabrear ya que la temporada número 2 del capítulo 2 Se va a volver a retrasar dos semanas más de lo debido Y en este video pues vamos a comentar y os voy a mostrar todo esto Ya que pues yo al menos creo que los de Epic Games nos están trolleando Así que en este video vamos a comentar cuando empieza la nueva temporada Los motivos de por qué ha sido retrasada otra vez la nueva temporada Y también vamos a ver las futuras próximas actualizaciones que tendremos en el Fortnite Y la fecha de ellas y las cositas que van a contener estas nuevas actualizaciones Así que como siempre gente, antes de empezar con el video os dejo el código del canal por aquí Roes con dos S y T Pediros que si os sirve el video de ayudita y os ha gustado pues dejar vuestros likes Suscribiros al canal si sois nuevos y compartirlo para que más gente pueda ver toda esta información Y la pueda conocer ya que como os estoy comentando gente Los de Epic Games nos están trolleando un poquitín Ya que como sabéis la temporada número 1 del capítulo 2 se tenía que terminar el día 6 de diciembre O 8 de diciembre por ahí Se retrasó más hasta el 6 de febrero Y ahora nos la han vuelto a retrasar hasta el 20 de febrero de 2020 Y vamos a ver el porqué de este retraso Porque los de Epic Games están comentando bastantes cosas sobre la llegada de esta nueva temporada Y como os he comentado antes las dos nuevas actualizaciones que vamos a tener Antes de empezar la nueva temporada ¿Vale? Así que bueno empezaríamos con el tema de que si os vais ahora mismo en la página oficial de EpicGames.com Fortnite pues ahora mismo en noticias veis que hay un apartado donde nos pone Nueva fecha de lanzamiento de la temporada 2 capítulo 2 Pues bueno gente este es el mensaje que os quería mostrar Los de Epic Games pues han hecho un comunicado oficial comentando esto Hola comunidad, bueno por el equipo de Fortnite Hola comunidad del Fortnite Desde el lanzamiento de la versión 11.50 que llegará a principios de febrero Fortnite empezará a usar el motor de Físicas Chaos de Unreal Engine Esta nueva tecnología tiene mucho potencial y nos permitiría llevar a Fortnite a otro nivel Pero ahora queremos asegurarnos de que Fortnite siga siendo Fortnite En el camino habrán algunos obstáculos por lo cual vamos a empezar las pruebas Con un pequeño grupo de jugadores en los modos principales Y seguiremos de cerca sus comentarios cuando lancemos la versión 11.50 Con la edición de la actualización 11.50 se espera que el capítulo 2 temporada 2 Se lance el jueves 20 de febrero El capítulo 2 temporada 2 contará con... No lo sabemos, aquí nos lo ponen así oculto Con múltiples también nos ponen ocultos para que no se filtren cosas ¿Vale? Ya se han asegurado de que no se filtren más cosas de lo debido Y todavía no podemos informarles sobre todos los secretos de la próxima temporada Vamos, antes de que termine la temporada tendremos desafíos adicionales de horas extras Y un nuevo evento de dos semanas Estén atentos a los canales sociales de Fortnite para obtener más detalles Bueno gente, pues como estáis viendo la temporada número 2 se ha retrasado hasta el próximo jueves 20 de febrero Y aparte se ha añadido una nueva actualización que vamos a tener el próximo día 6 de febrero Que esta sería pues el parche 11.50 Y con este nuevo parche gente nos dice que se va a integrar un nuevo motor gráfico El de caos, bueno, físicas, caos de Unreal Engine ¿Vale? Ahora mismo os voy a mostrar esto porque la verdad es un cambio bastante tocho Que vamos a tener con la llegada de la próxima actualización Que como os he comentado es el parche 11.50 Y llegará el próximo 6 de febrero Que el 6 de febrero es la fecha en cuando tenía que terminar la temporada 1 Pues se va a añadir esta actualización Y luego vamos a tener otra actualización el día 20 de febrero Que ya va a ser el parche 12.0 Que en esta ya sí que va a tener todo el contenido de la nueva temporada Así que ese día vamos a empezar la nueva temporada Así que bueno gente, por una parte quería comentaros esto El retraso de la nueva temporada a dos semanas más Todo el tema este de la nueva actualización que vamos a tener Yo no sé qué pensáis vosotros Yo estoy bastante harto ya de jugar esta temporada La verdad es que es como si me faltara oxígeno Y a mi parecer la verdad creo que la están cagando un poquito Y es que están extendiendo demasiado esta temporada Yo ya estoy bastante harto Y supongo que todo el tema este de que la temporada se esté alargando Es con el tema del motor gráfico que os he comentado ¿Vale? Esto va a llegar en el próximo 6 de febrero Y la verdad que va a traer pues muchísimas novedades ¿Vale? Es un nuevo motor gráfico, va a cambiar totalmente el Fortnite Dicen que van a intentar que sea Fortnite de siempre Y ahora mismo vais a ver lo que podría llegar a ser el nuevo Fortnite Porque nos están comentando que este nuevo motor gráfico ¿Vale? Va a ser más que nada en cuanto pues estemos disparando, destruyendo cosas ¿No? Pues lancemos una granada a un edificio o un... Algo explosivo ¿No? Que los edificios pues van a empezar a destruirse ¿No? Como pues pasan en muchos otros juegos Como por ejemplo ahora mismo estás viendo pues una demo ¿No? De lo que sería la tecnología esta Que es el caos físico Pues esto sería básicamente lo que llegaría en el Fortnite Esto va a traer bastantes problemas Porque pues bueno si tienes un ordenador bastante pepino Pues seguramente vas a poder jugar con total normalidad Y vas a experimentar este cambio pues bastante cómodamente Pero si estás con otra plataforma ¿No? Pues si tienes una Play 4 o una Switch o incluso una Xbox ¿No? De ahora mismo ya de antigua generación Porque el año que viene ya va a salir Pues bueno este año de hecho va a salir ya la nueva Xbox Y la nueva Play pues seguramente este cambio Pues estos jugadores ¿No? Los usuarios de estas plataformas Vamos a tener algún que otro problema Por eso dicen que primero lo van a probar Con un pequeño grupo de jugadores Y que durante la próxima actualización ¿Vale? Que va a llegar como os he comentado el próximo 6 de febrero Pues van a estar días probando esto Ya que bueno esto es un cambio bastante bastante serio Ya os digo muchos no tendréis problemas Pero otros pues vamos a experimentar bastantes problemas Con este nuevo motor gráfico De hecho es un motor gráfico bastante pepino ya En todos los juegos de alto rendimiento En todos los juegos modernos Pues esta tecnología está implementada ¿No? Cuando estamos disparando pues los edificios se están destruyendo Pues todo lo que estáis viendo que la verdad es muy guapo Pero hay que tener mucho cuidado Así que esto es lo que vamos a tener en la próxima actualización Aparte también como os he comentado Nos decían también nos informaban De que vamos a tener desafíos adicionales ¿Vale? Como sabéis los desafíos de Cameo vs Chic Salen la semana que viene Van a salir el próximo jueves día 30 de enero Pero nos dicen que hasta el 6 de febrero Vamos a estar con un evento de dos semanas Por eso yo creo que el evento de dos semanas Va a ser el evento que ya anteriormente os había comentado De que iba a salir pues varios mapas de modo creativo Y bueno varios modos de juego nuevo Uno de ellos es el Live Run Que es el modo este que ya se jugó en directo El anterior 19 de enero ¿No? Varios streamers famosos lo jugaron Pero este modo se filtró en el Fortnite Y de hecho aún lo tenemos que tener dentro del juego Y supongo que en unas de estas semanas Vamos a tener este modo de tiempo limitado Puede que salgan desafíos o puede que no Y aparte también tenemos todo el tema de los desafíos filtrados De buscar y destruir Que yo de hecho los esperaba esta misma semana Ya que no habían desafíos de tiempo extra Porque la anterior semana salieron dos desafíos Pero supongo que vamos a tener también todos estos desafíos La próxima semana o incluso pues de aquí dos semanas ¿Vale? Pero el tema es que ya nos la han vuelto a liar La nueva temporada se ha vuelto a extender Llevamos aquí cuatro meses, casi medio año Jugando la misma temporada sin cambios La verdad, Fortnite por favor Espabilad un poquito Y espero que con estas nuevas actualizaciones Y con el tema del evento Porque también tenemos que experimentar un nuevo evento ¿No? Tenemos que vivir el evento final de la temporada 1 Del capítulo 2 Pues yo creo que pues ahora mismo El Fortnite se está preparando Y van a traer bastantes cosas Muy, muy, muy tochas Muchas novedades Así que tenéis que estar muy atentos Para las próximas informaciones Filtraciones que van a sacar Durante las próximas semanas Así que os recomiendo Que activéis la campanita gente Porque se vienen cositas Bastante nuevas Así que nada gente Simplemente era para confirmaros eso Creo que la información es bastante importante Para que la conozcáis Y nada, si os ha gustado el vídeo Y la información Dejad vuestro like Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Activad la campanita Como os he comentado Y nada, compartid el vídeo Para que más gente pueda conocer Toda esta información Y todas estas novedades Así que nada gente Un saludito Nos vemos en el siguiente vídeo Cuidaros mucho Chau Chau